Hola chicos, jamás me imaginaría estar haciendo esto, pero mira, la vida te sorprende, así que bienvenido a mi canal, mi nombre es Ángela y en este canal voy a hablar de casos de true crime, de investigaciones, misterios y espero que os guste mucho. Aquí os voy a dejar todas mis redes sociales por si queréis seguirme y que podamos hacer un canal muy chulo entre todos. Así que empieza el caso de hoy y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Os presento a Martin Benfonden y Margot Paul, una pareja holandesa afincada en Ásterdam. Ellos se conocieron en Zandam, una pequeña ciudad cercana a Ásterdam, a través de unas protestas que se hacían en el barrio, ya que el ayuntamiento quería destruir todas las casitas pequeñitas que había alrededor para construir apartamentos modernos para gente más pudiente. A pesar de ser por lo opuesto, Margot se quedó prendada de la buena persona que era Martin y, como ella dice, simplemente se enamoraron el uno del otro. Martin y Margot se sentían presionados al vivir en una sociedad en la cual no querían encajar. Mucha gente, todo muy caro y muchas reglas que cumplir. Ellos eran una pareja joven que tenía un sueño. Vivir en un lugar rodeado de naturaleza y poder estar tranquilos sin que nadie les dijese cómo o qué debían hacer. Es por ello que deciden vender sus casas. Compraron otro caravana enorme verde y se dedicaron a recorrer Europa durante dos años, sin realmente saber qué es lo que estaban buscando. Pero un día empezaron a pensar que quizá ya era hora de establecerse en algún lugar, ya aquí cuando empieza el verdadero punto de partida. Conduciendo a través de Galicia, encontraron una pequeña senda en donde en un cartel al lado de la carretera indicaba la dirección hacia un pueblo llamado Santo Valla. Simplemente pusieron rumbo hacia allá. Después de muchas curvas y cuestas muy empinadas, llegaron a su destino y se quedaron sorprendidos del potencial que Santo Valla tenía a pesar de estar todo destruido. Esa noche de verano, acamparon en medio del campo y una vez que se despertaron sintieron un flechazo. Habían encontrado su lugar finalmente. Nos vamos a 1998. Y es que en esa época es cuando compraron una casa en ruina y la empezaron a reconstruir. Su principal idea era ser económicamente independiente y poder autobastecerse de su cultivo. Pero esto les resultó bastante complicado, ya que Malgo era oficinista y Martín se dedicaba a la impresión. Y la verdad es que no tenían conocimiento en el campo. Tuvieron que empezar de cero y se dieron cuenta de que era una vida muy muy dura. Aún así, su motivación era crear un centro ecológico con animales y plantas. Y también hacer cursos de pintura para turistas, camping, creaciones de cultivo... A su vez, en este pueblo no estaban solos. Justo al lado se encontraban los únicos residentes que habitaban en Santo Valla, la familia Rodríguez. Jovita y Manolo eran una pareja mayor que llevaban toda la vida viviendo en Santo Valla. Tenían dos hijos, Julio y Juan Carlos. Digamos que Julio es el ojo derecho de sus padres. Este es el que cuida al ganado y le encantaba cuidar del terreno. Su otro hijo, Juan Carlos, tiene una discapacidad mental desde que es pequeño, ya que se cayó de un caballo. Pero aún así, ayudaba en todo lo que podía en el campo. Como ya he comentado antes, ellos no tenían mucha idea de cómo hacer alguna labor del campo. Pero Julio se implicó con ello y le ayudó con su cultivo, harándole las huertas y abonándosela. Dando lugar a una gran cosecha. Y así, como poco a poco, Margo y Martín se enamoraron completamente de Santo Valla. Tras cuatro años, nos encontramos en 2002. Es aquí cuando empezaron las reseñas entre vecinos. Martín se ya convenció de llevar su proyecto adelante, pero sus vecinos no paraban de poner impedimentos. Y es que Manolo, el jefe de la familia, se oponía a cada decisión de mejora que intentaba el holandés. Hablo con el alcalde de Petín y quiero mover al Miguel para hacer un mínimo de servicios, como recogida de basura, asfalto de las principales calles en el pueblo y cosas así, cosas básicas. Pues no quiero una plaza enorme o cosas así, simplemente infraestructura normal. La sensación principal que daban es que la tierra para ello era sagrada y no quería que nadie hiciese ningún tipo de cambio en el pueblo. Es más, Julio en una entrevista dijo que cada uno debería quedarse en su lugar y que lo que no podían pretender los holandeses era cambiar cómo estaba todo aquello. Por tanto, se puede ver que la mentalidad era muy cerrada. A partir de esto, la frustración de Martín fue creciendo y por más que se esforzaba, los resultados no se iban viendo. Pero además, los problemas iban creciendo hasta el punto de dejar de hablarse con los vecinos. Y eso, en un pueblo donde solamente hay dos familias, era una situación muy incómoda. Las relaciones con los vecinos antes eran vos, pero ahora no. Ahora ni uno en los otros. Nada. Después de varios años, nos encontramos en 2008. En este año comienza el verdadero problema. Para ponerlo en contexto, hay un monte comunal, propiedad de Santo Haya, que consta de 500.000 hectáreas de pino. Cada temporada, cuando los árboles están lo suficientemente desarrollados, hay una empresa encargada de las talas y venta de madera. Y a esta parte de sus beneficios va a parar a la Sociedad de los Montes de Santo Haya, que en este caso, solamente era la familia Rodríguez. Uno de los datos a destacar es que este dinero se dispone para que los miembros lo inviertan en mejoras y servicios para el pueblo. Pero dando un vistazo en el pueblo, es evidente de que ese dinero nunca ha sido utilizado para eso. Al instalarse Martín y Margo allí, interponen una demanda civil para participar como comuneros de los Montes de Santo Haya. Al demostrar que ellos tienen una propiedad en el pueblo y huertos propios, ganan el juicio, y por tanto deben de ser comuneros de los Montes de Santo Haya. Pero Manolo y Julio recurren a la sentencia, ya que obviamente no estaban de acuerdo con ellos. Si la situación ya era tensa de por sí, durante estos dos últimos años lo es aún más. Es por ello que Martín comienza a documentar todo con su cámara de vídeo y ahí es donde empieza a obsesionarse. En estos vídeos muestra cómo los vecinos empiezan a fumigar sus plantas con veneno para que no pudiera cultivar. Y hasta una agresión con un palo con el que le pegó Manolo. Pero es aquí cuando las cosas empiezan a enturbiarse. Un día, cuando está dándole un paso a sus cabras, una de ellas vuelve con una chaqueta puesta por encima. Cuando Martín la coge, la reconoce y ve que es la chaqueta de Julio. Y dentro había seis balas. Un mensaje en todas reglas. El 4 de diciembre de 2009, Martín y Margo ganan el caso de apelación del monte comunal. Pero es en 2010, cuando tras ocho años de grandes peleas, el 19 de enero, Martín y su coche desaparecen. Al principio, Margo pensó que podía haberse tratado de un accidente. Pero más tarde se dio cuenta de que esta versión era prácticamente imposible. Aunque ella seguía viviendo allí, no quería relacionar alguna con sus vecinos. Y ella estaba convencida de que ellos eran los responsables. Aunque tampoco tenía evidencia de esto y vivir con la incertidumbre es algo que la consumía por dentro. Durante este tiempo, Margo explica la nula relación que hay entre los vecinos. De hecho, ya nunca se ven. El único con el que mantiene relación es Juan Carlos. Que de vez en cuando se pasa por su casa o tiene algún tipo de conversación con él. Es en 2014 cuando por fin la Guardia Civil encuentra pruebas y consigue localizar por vía aérea en la localidad de Avega restos de un coche calcinado y tras diferentes pruebas se encuentran restos de Martín cerca del coche. Es el 8 de octubre cuando dos guardias civiles vestidos de paisanos comenzaron a hablar con Juan Carlos sobre armas. Y en un desliz confesó su crimen sin saber muy bien a quién se lo estaba contando. En noviembre se arresta a Juan Carlos Rodríguez por el asesinato de Martín Benfonder. En su confesión relató cómo se había encontrado a Martín en la carretera y de un disparo lo liquidó. Más tarde, Julio fue detenido por haber encubierto a su hermano y haber escondido el cuerpo y el coche de Martín. Fue puesto en libertad con una orden de alejamiento de Santo Aya. Al estar solos, Manolo y Jovita no pudieron hacerse cargo de las tareas del campo. Por ello se mudaron y tiempos después fallecieron por causas naturales. En el documental donde se entrevista a toda la familia Rodríguez hay un momento clave donde entrevistan a Julio y él dice claramente que él no sabe dónde puede estar Martín. Gracias a estas declaraciones, el documental pudo estar admitido en juicio en el que tiempo después se dictaminó que Carlos había sido el autor del asesinato de Martín. Desde 2015, Margo es la única persona que vive en Santo Aya, ya que como ella dice, si se va de allí no solo habrá perdido a Martín, sino que también habrá perdido sus sueños junto a él. También deciros que el 11 de noviembre se estrena una película inspirada en esta historia, que se llama Asbestas, y que ha sido una de las finalistas para representar a España en los Oscars. Realmente es digno de admirar todo lo que ha tenido que pasar Margo, porque ser consciente de que tus vecinos han sido los responsables del asesinato de tu marido, y aún así quedarte tú sola en un pueblo donde no hay nadie, solamente estás tú, la verdad es que es digno de admirar. Aparte de eso, creo que como ella bien dijo, es luchar por un sueño, que al final eso es lo que a ella le mantiene viva. Pero lo que no puedo llegar a entender es que Juan Carlos, que os recuerdo que era la única persona con la que ella mantenía relación, al final era el asesino. Cuando realmente Martín, con el que más disputas tuvo, fue con Julio. Una de las cosas más llamativas que me parecen del caso es que Julio no tiene ningún cargo, él estaba suelto de todo delito y que él no cumplió ningún tipo de condena. Es decir, lo único que se le impuso era no volver a entrar en Santa Haya, pero aún así, él encubrió un crimen entero. Y es más, después en los documentales, como he dicho, él lo negó todo. O sea, él dijo que él estaba por ahí y que Martín se había ido con otras personas. Es decir, esto no puede ser... es culpado de esta manera. Y esto es el caso por hoy, así que os voy a dejar por aquí mis redes sociales por si queréis apoyarme. Y, hombre, va a ser la primera vez, espero que os haya gustado mucho, que si os ha gustado que os suscribáis al canal, que me apoyéis. Y también, por qué no, que me deis ideas, que si tenéis alguna sugerencia, pues bienvenida es. Y que os mando un super beso y muchas gracias.